En Eneba tendréis mogollón de juegos, podréis disfrutar de lo que vosotros queráis y encima lo haréis de una forma más barata y obviamente apoyando a tu creador de contenido favorito. Así que si te gustan los juegos, que sepáis que aquí tenéis todo tipo de cosas, desde recargas de móvil, juegos, tarjeta regalo, Xbox para Playstation Network, para Nintendo y también cositas de software. Recordad que si queréis estar a la vanguardia de juegos baratos e incluso enteraros de cuáles van a ser los nuevos lanzamientos, porque aquí aparecen también, podéis hacer uso de mi enlace de Eneba. Seguramente ya lo hayas probado, pero si no lo has probado, aún estás a tiempo de no quedarte atrás. Venga, a ver. Start. New file. A ver qué cojones es este juego. Yo también me confundo, es normal, eh. Hostia, eso es una locura, eh. ¿Eh? 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 Pero, a ver, una cosa es que sea una demo, otra cosa es que no te enseñen el personaje, cabrón. Eh, ¿dónde está mi personaje, tío? Escucha, yo no tengo que enseñar un puto gorro, ¿qué me pasa? Vale, ahora sí. Que sí, que sí, que sí, Gryffindor, eh. Mira, 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 mira. Vale, ataques. ¡Hostia, qué! ¡Un loa! Buena mecánica, eh. Vale. Vale, el dash, perfecto. Salto. Ataque. Cambio de cámara. Vale, bye. Tampoco tiene muchos controles, eh. Claro, aquí es lo que hay que hacer con el gorro, ¿no? Mierda, pero ahora, claro, ¿cómo lo hago, va? ¿Cómo? A ver. Ah, me dice que... Claro. Ah, pero porque habrá otro cuerpo ahí arriba, ¿o cómo? Ah, que si hago hold... ¡Hala, que traigo el cuerpo, cabrón! Ah, hostia, esto está guapo, eh. O sea, si hago esto para subir y así me traigo el cuerpo. ¡Ojo! ¡Oh, pintaza, eh! Pero no me quita vida, ¿no? Pues, escuchadme. Eh... Nada que envidiar al Hollow Knight, eh. Es decir, es muy... Muy inspirado, eh. En Hollow Knight. ¡Oh, pintaza, 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 pintaza! Faltarán ver todos los ataques de los bichos. Muchas cosillas, eh. Pero no está mal, jo. No, acabo de empezar, pero se nota igualmente. O sea, yo el Hollow Knight sí que me lo llega a pasar. Y, a ver. Falta ver todo tema de nuevas habilidades y te van a dar nuevos weapon. Mirad, aquí tenemos como una habilidad nueva. Nueva. Que podemos utilizar con la Y ahora. Que sería esta. ¿Lo veis? Pasa que se recarga súper lenta, ¿no? Por lo que veo. O se recarga pegando, de hecho. Estos heal. Vale. Pues, oye, a los que os gustan estos juegos, igual os mola, ¿eh? No está para nada mal. Cuidado con este. Al final es que estos juegos empiezan siempre desde la base. Y depende de si vas más encarado a la historia. Porque estos juegos te presentan una historia a veces bastante chula, desde luego. Pero mejoran al paso del tiempo. Y ellos lo han catalogado, creo que si no recuerdo mal, Medroidvania y Roguelite. ¿Vale? Es lo que ellos han dicho. Bueno, es lo que Steam tiene predefinido. A ver si esta empresa al final... Claro, estos son los de Palward, ¿eh? Hostia, un bosardo. Vale, he muerto. Estaba poca vida, ¿eh? También, ¿eh? Esto va a ser el primer... ¿Ya? Ah, que era el tutorial. Vamos, no me jodas. Vale, go to village. Aquí tenemos misiones, ¿no? Parece ser. Pues ojo. Ojito. A ver. Vale. Mira, aquí tenemos... A ver. Nada. Supongo que aquí es donde tendremos el tema de nuestras habilidades, ¿no? First Ledger. Go to volcano. First Ledger. A ver lo de la village, ¿esa? La zona, pues, donde aprendes habilidades, donde te van desbloqueando ciertas featuras del juego. Hostias. Pues no está nada mal el juego, ¿eh? Al menos no pinta mal. Ojito, a ver si esta empresa al final... Al final esta empresa se va a poner las pilas y va a decir, mira, os voy a sacar un juego de cada género y vais a flipar con él. Tienes dos de madera para empezar la base, ¿eh? Literal. Mira. A ver. Hostias, es roguelite el juego. ¿Cierto? Es decir, ¿esto es el inicio? No. No. No tiene pinta. No es el mismo level, ¿no? Y los diseños de los bichos chulos, ¿eh? Un poco rarete. Ya estás casi muerto, ¿eh? Es verdad, tío. Puede ser que sea procedural. No creo, ¿no? O sea, es decir, estamos... Mira lo que tenemos aquí. Estamos haciendo lo mismo de antes. Ah, es que yo tengo poti. Lo que pasa es que la tengo con la LT. Coño, tenía antes una y no la hemos usado, ¿eh? Baja. Ahí. Es que los arqueros, tío... Joder, qué flipas, ¿eh? Recuerda mucho al Hollow Knight. Os lo he dicho. Pero bastante. No puedo usarlo. You need to activate another portal. Como un checkpoint, ¿no? Supongo. Que se le ven las braguitas. A ver. También es verdad que estos juegos os tienen que gustar, ¿eh? Pues no a todo el mundo le gustan... ¡Uy! ¡Dios! No a todo el mundo le gustan estos juegos, ¿eh? Oh, ¿un ángel? Un blessing. ¿Qué es esto? Esto es lo que tenía de Roguelite, ¿no? Que vas cogiendo como bufos en las estatuas... Que se te van quedando hasta que mueres. ¿Lo veis? Oye, pues no lo veo tan mal, ¿eh? Vale, aquí tenemos el TP. Y podemos utilizar un TP de un lado para otro. ¡Uh! Ya, hay mucha gente que lo de 2D no le mola. A ver. Yo es que soy un jugador bastante antiguo. Y yo jugaba mucho a... A jueguitos así. Antiguamente. Mira, level 3, ¿eh? Tenemos dos, ¿no? Con la B tengo también otra. O sea, ¿os acordáis del... Del Aves Odyssey? Bueno, pues ese le he pegado yo una candela de vicio que no tiene sentido. A mí no me molaron nunca. Bueno, son diferentes. Vale, a lo que conocemos. Hoy día, la verdad. Estoy a punto de morir ya, tío. Mira. Yo lo que quita, ¿eh? Es que de los arqueros no me fío de ni uno. Mira, esto de aquí lo podemos hacer con el gorrete. Y... Oh, un árbol, ¿eh? ¿Qué es eso, tío? A ver, a ver, a ver. Give me more. ¿Por qué me dan piedra? ¿Para qué sirve la piedra? Supongo que será material para craftear, ¿qué? ¿Un pall war? ¿Te imaginas? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Te imaginas que ahora saco una metralleta, tío? Si me decían algo del juego. Para mi base. Sacamos una metralleta ahora. Ojalá, tío. ¿Será para construir en la vila? Yo creo que sí, ¿eh? Pero estamos sacando madera y estamos sacando también... Piedra. O sea, materiales básicos para la construcción, vaya. Vale, voy. Tío, me ha pegado un hit tope random. Mira, ¿veis? Estamos sacando semillas. Abajo, ¿lo habéis visto? Uf, eso me... Eso... ¡Cuidado! Vale. ¡Oh, cómo lo he esquivado, cabrón! Ah, que no puedo pasar, tío, agachándome. Yo puedo bajar como gorro. Pues nada. El juego está chulo, ¿eh? O sea, bastante entretenido, ¿eh? A saber qué precio de venta tendrá o cómo lo pondrán. ¿A qué precio creéis que podría llegar un juego así, tío? Vale, ojo. ¡25 euretes! Está bien, 25 euretes. ¿Cuánto costó el Hollow Knight cuando salió de Open? ¿Os acordáis? 20 pavetes, ¿no? No, más. Hollow Knight costó más. Vaxi, gracias por esa suscripción, tío. Muchas gracias por ese tier 1. Por esos seis meses. Buenas, Cabo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí probando un jueguito de la FES, tío. Me apetecía probar un juego de los del Palward. Que han sacado esto ahora. Hostias, estoy casi muerto otra vez, hermano. Necesitamos vida urgente. ¡Basics! Vamos a ver. ¿A qué viene mi granito del mes? Tu granito, cabrón. Te das tu granazo. ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias, Basics. Por esas 20 subs. Por ese 20 tier 1 regalados, ¿eh? Basics, mañana probamos la beta del Skull & Bones. ¿Vale? Que sé que a ti te gusta. Te agradezco, mogollón, las subs, tío. De verdad, muchas gracias. Espero que disfrute del content, tío. Y como siempre, gracias por apoyar y por mantener a flote, ¿vale? En los meses más cortos y chungos de Twitch, tío. Muchas gracias, tío. Por esos 20 subs. Te agradezco, mogollón. Muchas gracias, tío. Gracias por esa sub. Y encima le ha caído al jacaré, el de los cojones. Pues en la Game Fest, tío, hay mogollón de juegos. Pero mogollón, ¿eh? Por probar. De hecho, está el Storegate. Si queréis, eso lo podríamos probar, si queréis, mañana. Hacemos un poquito de Variety, ¿vale? Y los probamos. Porque estos van a desaparecer. Hostia, es que guapo. Critical Raid, ¿no? Estos creo que van a durar hasta el día 12, si no recuerdo mal. Siempre lo hacen en febrero, estas cosas. Mirad esto. Muchas gracias, eh, asistio. Vale, hemos cogido veneno. Claro, ahora perdemos todos los ataques, en teoría. Porque al ser Roguelite, lo perdemos todo. ¿La beta de Skull and Bones es pública? Sí, luego el juego vale dinero. Pero yo recomiendo que os pilléis el Game Pass del Ubisoft, tío. Ya sabes que aquí estamos, de verdad, toda la vez como gollón, tío. De verdad, tío. Muchas gracias. Pero he perdido todos los materiales que hemos conseguido. Entonces no puedo construir aquí. Ah, se construye aquí, loco. Vale, ¿y cómo se construye? A lo mejor es una fea tour que no está puesta. Hay que reconstruir el village, ¿vale? Según ellos. En plan, no es libre construcción. Supongo que tendremos que seguir unas bautas. A ver, Sala, que es lo que estoy leyendo. Dicen que ha sido destruido todo. Vale. Y hay que construirlo de nuevo, mira. Ahora, por limpiarlo todo, nos ha dado las gracias. Y nos va a dar un token. De monedas. Perfecto. 30 monedas. Ahora, esta señora, ¿qué nos dice? Ahora, la village se ve fantástica, según ella. Porque lo hemos limpiado. Me ha dado materiales. Vale, ahora me deja. Con esto. ¿No? Mira, es esto. Soil block. ¡Hola! Que el progreso de la beta se guarde y tengo acceso tres días antes para reventaros a todos cuando entréis, cabrones, ¿eh? Yo lo voy a jugar. Voy a hacer un primeras impresiones. Voy a grabar esta noche, si estoy a la una. Bueno, salen las tres, ¿no? Oye, el Skull and Bones. Vale, pero esto... Bueno, a ver, vamos a hablar con la señora. Pero, ¿esto para qué sirve? Ya lo hemos construido. Y esto sirve, según marcaba aquí, en el terreno. Es a block made of soil. It's look poor, required materials. Pero esto es como para plantar cosas, ¿no? Vale, pues que sepáis que esta es una zona donde nosotros vamos a ir construyendo las cosas. Mira, lo podemos girar y todo, loco. Gracias, Waxi, por ese regalito al señor Pelisque. ¿Habéis visto? Vale, pero si yo construyo esto, ¿ahora qué? Porque esto es como el Terrain Items, ¿no? Nuestro Inventory Facilities. A ver, espérate. Aquí. Decoración, Wall, Wall Decoration. Esto es de terreno. En teoría ya lo hemos puesto. Vale, sí. ¿Pero esto para qué servirá? Supongo que para plantar algo, ¿no? Después, más tarde. A ver qué nos dice este señor. Vale, if you use a research facility, you can spend money to research building skills. ¡Ah! A ver, a ver, a ver. Es como que vas construyendo las cosas para después poder utilizarlas. Mirad. Con los materiales que vais generando. Hostia, es muy buena idea de juego, ¿eh? Realmente. O sea, es un Medroidvania que se puede jugar en cooperativo y que cuando vas a los mapas farmeas los materiales para construirte en tu base las mejoras pertinentes para seguir con el progreso vertical del personaje. Oye, no lo veo mal, ¿eh? Mira, por ejemplo. Aquí están las habilidades. Podemos comprar esta, mejorarla y la tenemos desbloqueada. ¿Lo veis? Entonces ahora tendríamos una nueva habilidad y tenemos blueprints. Blueprints que encontraremos haciendo contenido. Como, por ejemplo, el revólver legendario en el Palward. Oye, pues está genial, ¿eh? Tienes que poner la semilla esa que tienes. En la construcción, dices. No, porque... A ver. Ah, está esta semilla. Not worth anything. Nah, me dice que no vale nada la semilla. En el terreno no me deja, por ejemplo, me deja poner esto, pero no me... ¿Sabes? Es como un terreno. Igual lo desmontamos, ¿eh? Bueno, no me parece mal, ¿eh? Dentro de lo que cabe, lo he visto bastante bien. Hemos hecho como una movida para poder tener nuestra base. Digamos, esa es nuestra base, ¿no? Y ahí podemos montar nuestras cosas para la mejora del personaje. O para invertir todos los materiales que vamos encontrando y desbloqueando los nuevos blueprints. Que seguramente sean armas, habilidades, ¿sabes? Herramientas. Porque también ponía que había herramientas. Y como es un roguelite, hasta que no te pasas el primer step, no se desbloquea el siguiente. Vale. Pues prepárate, Basics, que te voy a partir el barco en tres. Además, yo voy a entrar también con el Early Access porque voy a pagarme los 17 pagos del premium del Ubisoft. ¡Mierda! Tío, no puede ser que de un golpe me quiten 70 de vida, cabrón. ¡Baja, coño! Vale. ¡Dios! ¡Agástate, coño! ¡Ole! ¡Vaya gameplay! Vale, ahora sí. Vaya poción, ¿eh? Te campeona el spawn, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Hemos estado viéndolo, ¿eh? Me flipan los gráficos y cómo está hecho el combate de navíos. Ahora bien, igual a lo mejor tenemos que ver cuál será el contenido del... Si hay terrestre, ¿no? Contenido más terrestre. ¿Tú has visto algo de info, tío? Nosotros hemos estado mirándolo y no había modo campaña, a lo mejor. Vale, eso sí que estaba. A ver. Y pases de temporada creo que había también. Espérate, espérate que vienen, ¿eh? Pues, escuchadme, el juego engancha bastante, ¿eh? Mira, un jueguito para que juegue mi hija cuando tenga cinco años. Que te hace pensar un poco. Supongo que será mejor que yo, mi hija, ¿no? Porque no vean lo malo que soy yo en estos juegos, loco. En estos, no en todos. Que os veo venir, ¿eh? Que os veo venir, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Eh, eh, eh! ¡Dios, Dios! ¿Y esa cadencia de autoataques? Tío, ya estoy otra vez en la mierda, en la vida, tío. Por Dios. Es que soy muy malo, ¿eh? O el juego es muy difícil, gente. O yo soy muy malo. Imaginaos haceros un no-hit. Yo cuando veía a los enfermos estos hacerse un no-hit del Hollow Knight decía... Pero bueno, esta gente vive en un mundo paralelo adverso al mío, tío. ¿Sabes? También es verdad que tampoco estoy muy acostumbrado a jugar con mando, ¿vale? Juego siempre con teclado y ratón a muchos juegos. Quitando los juegos de carrera o algo si no conecto el volante. Y eso, pues, hombre, se nota. ¡Eh, que muero! ¡Aparta! Yo en todos, eh. No me escondo, eh. ¡Le pillé el timing, gente! ¡Le pillé el timing! ¡Uy, uno del hacha, eh! Eso, peligro, eh. ¡Mira, mira! ¡Ahí viene, viene! ¡Viene, viene! Tío, no me esperaba que el moco ese me reventara de esta manera, tío. Tú eres como yo, eh. Pero tiro de pay to win y balanceo un poco el juego. No me esperaba que el moco de los cojones hiciese eso, tío. A ver si podemos construir algo en el village nuevo. O sale con el gordito. El gordito no nos dice nada. No nos dan misiones. A ver, este da misión, eh. Vale, me dice que está... Vale, hemos conseguido el blueprint del combat movement. ¿Puedo? Hola, ¿puedo? A ver, ¿cuál te search the blueprint? Vale, el combat monument. Facilities. ¿Pero esto qué será? Vale, esto es para construir. ¿No? Ahí está, mira. Combat monument. ¿Qué es esto? ¿Y esto qué da? Open the combat. Mira, tío, los talentos. Loco. Este juego puede molarle a gente. A ver, es cierto que esto va enfocado a un nicho de gente pequeñito, ¿vale? Porque el petrovanía tampoco es que, ¿sabes? Pero, oye, no tiene mala pinta. Vale, mira, es como una barra de talentos. Increase base when a meek. Vale, es fácil en you. MP recovery, ¿vale? Voy a meterle más daño a mis ataques básicos. Puedes implementar la mochila. Más daño mágico por cada autoataque que metas. Más daño de autoataque. Y supongo que luego habrán como, mirad, están dos de cinco. Y lo que no sé es, ah, mira, nos pide aquí. Nos dice, con 40 monedas, 10 de madera y dos ojos. Y esto eran con, ¿lo veis? Que nos van pidiendo como materiales para desbloquearlo. O dinero, materiales y dinero. Este nos pide hasta tomates, que supongo que los sacaremos, pues, y construyendo en estas zonas, ¿no? Y es una forma de aumentar cada vez nuestro personaje. Oye, ¿pasé una demo? No está mal, ¿eh? No, ¿por qué? ¿Por qué seguir con los pals? Porque los pals me carrilean. Mentira, los pals les mando yo a hacer las cosas. Los pals a mí no me carrilean. Quien no tiene manos tiene cartera, ¿eh? Ah, mirad, eh, el nuevo ataque. A ver. ¡Hostias, es auto! ¡Vualo que pega ahora el básico, chaval! Vale, el juego está transformándose ya, ¿eh? ¿Lo habéis visto el básico? Vale, critical rate, reduce SPP cost. No, tío, el mando de los cojones. Joder, ya me ha pegado un golpe el arquero. Oye, eh, voy a poder terminar un mapa sin morir. Gracias. Sería un placer. Vale, portal. ¿Y si vamos para abajo? Habrá chorprechas, ¿no? Abajo. A ver. No, ¿qué haces? Bueno, no está mal tampoco. Buena jugada. Cuidado. Vale, esa es. ¿Habéis visto? Mirad lo que hace. ¡Hostias! ¡Mierda! ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios! ¡Tres! Puedes cargar tres a la vez, ¿eh? Tío, ya estoy muerto. Céntrate, jueguito. Vale. Tenemos poción. Mira, mira, mira. Ya he aprendido a jugar. Ya he aprendido a jugar y a evadir, tío. Casi la mitad de vida, ¿eh? No, no, a ver. Que me han funado, ¿eh? Los arqueros te funan. Y los que van con el hacha, eso... Espectacular, ¿eh? Deberían de quitar todos como estos. Joder, tío. Mirad la vida que me ha quitado. Sentido. A ver. ¡Vamos! No. A ver cómo era. Era el gorro. A ver. ¡Gorro! Dios. ¿En serio? ¿Qué cojones acabo de hacer? A ver. Salto. Salto, tiro el gorro. No, no. Para. Salto y tiro. ¿Qué haces? Vale, no llego. Hay que dar la vuelta. Hay que subir por la escalera. Digo, igual puedo escalar, pero no voy a hacer. Más fácil hacer esto, ¿no? Echete, me ha tomado por culo. A ver. Escucha, Gabolin. Céntrate, coño. Me pongo nervioso en estos juegos de parkour, ¿eh, tíos? De verdad, ¿eh? También te digo una cosa. Yo tengo los dedos muy gordos, ¿vale? Y pulso muchos botones, ¿vale? Cuando aprendo. ¡Dios! ¡Dios! Es malísimo el cabrón. No, 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 no. No soy malísimo. Son vuestros ojos, que me hacen ser malo. Es la típica del Tekken, ¿eh? Sí, es el lag, ¿eh? ¿Te imaginas? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tío! Se acabó el stream. Me voy a por mi hija, que sale del cole ahora. Mañana abrimos temprano, os lo prometo. Os lo juro. Mañana abrimos temprano. Antes de irme, me gusta el juego. Igual vuelvo a jugar offline y desbloqueo más cositas. Lo que pasa es que es una demo y se pierde el avance, ¿sabes? Pero bueno, da igual. Así exploramos un poco más el juego, ¿eh? La demo le dura cuatro semanas. A este paso, seguramente, sí. A ver si mañana probamos la del Storgate, ¿vale? Si queréis, podemos probarla. Bueno, gracias a todos por estar por aquí. Gracias por la subs. Mañana probamos Skull & Bones, ¿vale? La beta. Abriré tempranito y la probaremos de buena mañana. Si os queréis pasar por el stream, pues aquí os espero, ¿vale? Un besito. Gracias a todos por estar en el stream de hoy. Sois la puta hostia. Nos vemos mañana con más y mejor contenido. Y chao, chao, ¿vale? Nos vemos. Un saludito. Y hasta mañana. ¿Qué os iba a decir? Eh... Um... ¿Qué os iba a decir?